Si te descuidas Si te descuidas, pero yo soy el mejor Representen Red Bull en todos los concursos Aquí se habla español Pero tú eres una puta ramera No me ganas ni el luchador de sumo ni el cuerpo de telera En todos los concursos representaste En todos los concursos representaste El único problema fue que no ganaste Que no ganaste, pero yo soy Emeril Siempre yo veo domicil Es verdad soy Emeril, no gano el concursos Y yo te quitemos más juegos 75 mil Si te me vas a dormir En ese concurso me gané 50 mil Y te falta los brazos Tú ganaste y fue por rechazo Yo soy duro pero soy real El 50 segundo lugar y yo primer lugar Bueno, primer lugar Yo estoy 35 mamá Es verdad Es el primer lugar Pero hay algo que tienes que aportar Yo me gané el segundo lugar Pero me gané el primero en la nacional En la nacional porque soy real Que se siente eso que venía tu callar Es el primer lugar Cuánta apariencia que te doy y fue fuera de la capital Espera, espérate malito por el mate Descarado, te atrevió a decir que tú ganaste Si yo siempre te he matado Tú tienes complejo de swapes, siempre te has rastrado Y tú, gente, te quiero aprovechar Porque yo he rapeado como con 200 gente Ya el aguacán también no da Mira, dice, dice, mira, no te quedes de eso Que te fío de todos modos 200 gente para ti no hay nada, tienes botellas para todos Es verdad, tú eres un vino oportuno Es verdad, tú eres un vino oportuno ¿Qué pasó Cadete? Se acaba de ahí el luchador de Sumo Ya pero como tú lo consumos, tú arrepiado con uno solo Porque tú no tienes talento para ni uno Y es que vengo de manera inofortuna Y si te acabas la botella, voy que te empreto una ¡Oh! Tengo la botella Ya, 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 ya Y palomería con el togresivo ¡Qué patisa te ganaste!